Se fue el amor, se fue Y no vuelvas más Yo sabía desde siempre que esto terminaba mal Y nunca me vuelvo a enamorar Y por todo el oro de este mundo esto no me pasa más El cielo es tan azul y tan verde el mar Las estrellas que presencia que ni me dejan pensar Adiós mi reina, adiós, esta es la canción Por el día que se hundió el crucero del amor Y nunca me vuelvo a enamorar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!